El Ateneo Musical de Campo de Criptán iniciaba nueva temporada con el recital de arpa ofrecido por Cristina Montes Mateo. Ganadora del primer premio por unanimidad del Torneo Internacional de Música de Roma y del premio Valentino Bucci, Montes es una de las arpistas internacionales más importantes de su generación. Una fama que viene precedida por los profesionales con los que realizó estudios, tales como el maestro Barenboim, con quien perfeccionó sus conocimientos en Berlín. Cristina Montes ha ofrecido recitales con gran éxito en Europa, Estados Unidos, Japón y Sudamérica, participando como arpista solista en orquestas de París, Venezuela, Santiago de Chile o Hannover, entre otras. Actualmente liga su profesión a la Orquesta de la Comunidad Valenciana del Palo de las Artes Reina Sofía de Valencia y desde 2013 es profesora catedrática de arpa en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo. El repertorio que ofreció a los asistentes al Ateneo contempló obras de Guridi, Danjani, Gombau o Manuel de Falla entre otros.